A mover, a mover, que llego al ritmo mas alegre del pais Wee, 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 so A, 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 a Se que fuimos amigos Y te enojaste conmigo Se que falle yo contigo Y ya no somos amigos Mueva, mueva chiquita Se que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado Pero por favor no me corte la nariz Se que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado Pero por favor no me rompas la nariz Para que baile Río Mayo, San Miento, Pico y Calendolibia Mis amigos te recuerdo Wee, 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 so Se que metí la plata Y que te debo mucha plata Tú también me fallaste Y yo no pienso pagarte Toma Mueva, mueva, mueva chiquita Para que baile mi amigo Johnny Se que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado Pero por favor no me corte la nariz Se que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado Pero por favor no me corte la nariz Mueva, mueva, mueva chiquita Sé que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado Pero por favor no me corte la nariz Sé que quieres pegarme, romperme la cara, cortarme la nariz Déjame morado, déjame marcado Pero por favor no me corte la nariz Eso normal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!